Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Flowerhorn vs Cíclido Convicto Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King El primer punto es el precio Un Flowerhorn lo podemos encontrar en un precio de entre 300 a 3000 o más pesos mexicanos Lo que es un aproximado de entre 15 y 150 dólares americanos Por su parte un Cíclido Convicto lo encontramos en un precio de entre 20 a 400 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de entre 1 a 20 dólares americanos Así que este punto se lo lleva el Cíclido Convicto El segundo punto es el tiempo de vida El Flowerhorn normalmente alcanza de entre 5 a 7 años con nosotros Mientras un Cíclido Convicto normalmente y si no tenemos tantos problemas para cuidar Cíclidos Puede rebasar los 8 años sin ningún problema Así que este punto nuevamente es del Cíclido Convicto El tercer punto son las dificultades Un Flowerhorn lamentablemente es un pez muy delicado Por lo que necesita de un dueño que tenga ya experiencia en el hobby Mientras un Cíclido Convicto a pesar de ser un Cíclido americano Que también se puede considerar delicado para un principiante No es tan difícil de mantenerlo como un Flowerhorn Por lo que puedo considerarlo como un pez excelente Si te quieres introducir entre los Cíclidos americanos Así que este punto se lo lleva el Cíclido Convicto El cuarto punto es la impresión general del pez El Flowerhorn cuenta con sus variedades como Tie, Golden, Canfa, Red Dragon, etc El Cíclido Convicto tiene unas líneas blancas y negras Pero lamentablemente se está comparando contra un Flowerhorn Un Flowerhorn es de los peces más coloridos e impresionantes En el hobby Así que este punto sin duda es del Flowerhorn Y con todo esto llegamos a la pelea a muerte El video que estoy mostrando fue con consentimiento de un suscriptor El cual grabó su Flowerhorn y su Cíclido Convicto luchando El Flowerhorn es un pez impresionante Que sin duda al ver otro pez en el acuario Decide atacarlo y matarlo Un Cíclido Convicto igualmente se defiende No se intimida Pero tristemente para el Cíclido Convicto no es tan fuerte Ni siquiera es tan agresivo como el Flowerhorn Así que supongamos que si llegan a estar juntos Como en este momento lo estamos viendo El Flowerhorn atacaría al Cíclido Convicto Para este enfrentamiento ambos tendrán 15 centímetros El Cíclido Convicto se va a defender Va a tratar de hacer todo lo posible Para poder ganarle al Flowerhorn Pero solo es cuestión de tiempo Para que el Flowerhorn logre derrotarlo Y puse que es de 15 centímetros Porque un Cíclido Flowerhorn adulto Derrotaría sin dudar alguna al Cíclido Convicto Ya que genera más musculatura en su cuerpo Y en su etapa juvenil todavía le podía dar un poco más de batalla Pero tristemente no es suficiente ni siquiera Como para intimidar al Flowerhorn Por eso es de que la pelea a muerte Se la llevaría sin dudar alguna el Flowerhorn Pero tristemente No le fue suficiente al Flowerhorn Para alcanzar los 3 puntos que ya tenía el Cíclido Convicto Así que el Versus se lo lleva el Cíclido Convicto Felicidades Un aviso rápido que me gustaría decir Es de que como ahora entré a clases Ya no podré traer videos tan seguidamente Así que traeré de entre 1 o 2 videos a la semana Aunque intentaré y trataré de hacer lo más posible Para traerles más contenido Por mi parte espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide AcuarioCo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!